Una ambulancia nueva, con tecnología de punta y con el objetivo de brindar un mejor servicio en el cantón generaleño. El Comité de la Cruz Roja de Pérez Celedón puso en funcionamiento una moderna unidad y está a la espera de la llegada de otra ambulancia que fortalecerá la flotilla actual. Efectivamente es un gusto para nosotros y un orgullo como Cruz Roja Costarricense, específicamente acá al Comité de Pérez Celedón. Al fondo tenemos la unidad recientemente adquirida y habilitada, la unidad CRC 1889. Representó una inversión cercana a 40 millones de colones y ya está en servicio. La idea es que podamos seguir ampliando y renovando la flota. Se han realizado gestiones también y próximamente estará entrando al país en los próximos 15 días una unidad también techo alto pero que tiene una particularidad que es 4x4, doble tracción. La nueva ambulancia tiene características que favorecen a los pacientes. Es una unidad totalmente nueva, las antiguas ambulancias eran de madera, esto provocaba el deterioro constante, estas vienen con un acabado 100% en fibra de vidrio en la parte interna, vienen mejor equipadas, camillas con características y mayor capacidad de peso. Además de la comunidad que les mencionaba, viene con aspiradores, con equipo de oxígeno, terapia y otros especializados. La idea del Comité de la Cruz Roja, aquí en Pérez Celedón, es ir renovando la flotilla para dar un servicio con mejores vehículos. En este momento tenemos 8 habilitadas, pero la idea es irlas renovando, entonces probablemente las más antiguas se van a estar utilizando un tiempo más para sacar su último proceso de vida útil, pero la idea es ir renovando la flota, entonces en este momento tenemos una capacidad instalada de 8 unidades, que es importante aclararle a la población que por los mantenimientos, rotaciones, traslados a San José y todo, no es que las 8 están disponibles acá para ayudarles, que sería un gran logro para la comunidad, pero normalmente tenemos una o dos unidades en atención de zona. Las otras unidades están en stock para traslados, y este proceso que les digo de renovación de flota, de mantenimientos y además para el tema de una eventual emergencia mayoritaria, por ejemplo operativos y demás. También comentarles que junto con este esfuerzo, la adquisición y renovación de flota, se ha logrado contratar a tres socorristas, anteriormente teníamos esa limitación de que a veces el conductor tenía que andar solo, ahora se ha mejorado esta capacidad y lo que significa una mejor atención para el paciente. Sobre la unidad doble tracción que ingresará al país en los próximos días, existen altas expectativas. Esta particularidad que les mencionaba, nos hace muy especial, ya que es una ambulancia con mucho espacio, que va a permitir atender más y mejor a los pacientes, pero que va a hacer doble tracción, entonces nos va a permitir llegar a lugares más lejanos. Las Land Cruiser habitualmente, que tenemos modificadas como ambulancias, tienen la limitación de espacio, entonces a veces trasladar uno o dos pacientes cuando son accidentes múltiples, resulta un poco incómodo, entonces estas vienen a solventar un poco esta situación. La Cruz Roja de Pérez Celedón atiende un número importante de situaciones que se producen a diario.